Forgive yourself and move on from here But be aware, your resentment won't cease So blame me for everything that you do Blame me for everybody else too En un rojo calmesí la luna se tornó Luis se fue al llegar la luz del sol Me oculté en un antifaz para engañar a los demás Y aquello que estoy a creer se volvió a oscuridad Atrapada en una red, volando para salir Sobre el cielo observaré y a él lo le rogaré Una risa que se marchitó Revivió aquella tragedia que ocurrió No perderé a alguien más otra vez Así que voy a abladir a esa espada por ti Esta oscuridad en mí me impide sonreír Y de ahí ya mi corazón se saturará No me importa ya cuántas horas me llanto me va a derramar Mataré para dar mi bendición Y hoy también todo de rojo se volvió ¡Gracias! ¡No me importa ya cuántas horas me llanta... ¡No me importa ya cuántas horas me llanta! ¡No me importa! ¡No me importa ya cuántas horas me llanta! Episode 5, Sonic vs. Seal Kill Him ¡Me alter the pedal! ¡Suscríbete al canal! 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 What are you doing with Shadow? I thought I told you to kill him, not side with him. Seel Kadum, I'm not on your side anymore. Why not Fran? The reason why I'm not on your side anymore is because I want to be with my friends. Fran, I will kill you for betraying me. Fran, who are you really? Sonic, I'm actually Silver. What? Sonic, I will explain everything to you later and I want you to call me Fran, not Silver, okay? Okay, Fran. Sonic, you need to back away from here so that Fran and I can fight Seel Kadum. Okay, Shadow. Fran and Shadow, let's start our fight. Okay, Seel Kadum. I will kill you guys. I will kill you guys. Hoy todo parece a mejorar, la lluvia cesará. Pero no hay una razón especial para el cielo mirar. Suspiro en mi habitación, la soledad llegó, el olor me ahogó. A tu lado yo pensé por siempre estar. En mi corazón esa era mi realidad. Solo así es que voy a lograr continuar. Seel Kadum tell Shadow Mai that he wants to be the strongest hedgehog in the world. In order to do that, Seel Kadum needs to kill us. We will not allow him to kill us. We will stop him. Next time on the SSS Show Season 3 Shadow and Fran vs Seel Kadum. Seel Kadum's ultimate plan. I will see you guys in the next episode of the SSS Show Season 3. The next episode will be interesting. This is Fran signing off. I'll see you guys in the last episode of the SSS Show Season 3. Gracias.